Soy estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Central del Caribe de Puerto Rico y sí, tuve una experiencia de utilizar esta metodología de lo que le llamo, conocen la agrupación de muestras o el sample pooling. Yo tuve la oportunidad antes de estudiar medicina de hacer investigación con muchas muestras obtenidas de especies en un departamento de enfermedades infecciosas de Columbia University en Nueva York y en ese entonces como recibamos tantas y tantas y tantas muestras para estudios, pues mi investigador que me dirigía utilizaba esta técnica de pooling para entonces nosotros para identificar muestras positivas de gran escala, en una manera rápida, costo eficiente y que nos permitiera utilizar la menor cantidad de reactivos porque estas cosas cuestan mucho dinero y tiempo. Si ven la imagen en la parte izquierda, lo que se hacía era que se obtenía una cantidad específica de muestras por cada pozo en la placa. Esa cantidad de muestras va a depender obviamente de la cantidad de muestras que uno tenga, ¿verdad? Como una la desea distribuir. Pero hay que tomar en consideración también a veces que las cantidades, si se utilizan mucho, pues puede diluir, ¿verdad? Esa muestra y puede que a lo mejor no amplifique o no te desarrolle el resultado que uno está buscando. Así que ese número va a variar, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Así que en el primer paso, pues ya sabemos, hay que determinar cuál es ese número, que sería el número N en este caso. Y yo puse, por ejemplo, el número 10 porque es un número fácil de multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos a partir de la premisa que entonces se van a colocar 10 muestras obtenidas de pacientes por cada pozo. Esta placa contiene 96 pozos. Usualmente la última fila o la última columna se utiliza para los grupos controles. Esto es lo que nos permite ver que no haya ningún tipo de contaminación y que obviamente el ensayo que se está haciendo esté funcionando. Así que si nos vamos por el ejemplo, pues a 10 muestras por pozo, pues entonces tenemos en un total, ¿verdad? Tenemos 8 pozos por columna y tenemos 11 columnas para utilizar, pues nos daría un total de 880 muestras por placa. Primer paso, tomamos las 10 muestras, se colocan en cada pozo y tenemos un total de 880 muestras por placa. Luego esto se pasa a la máquina de RT-PCR. Y en esta máquina, pues obviamente vamos a identificar los pozos que tienen muestras positivas. Y entonces esto es lo que vamos a estar buscando, ¿verdad? Estos obviamente son colores, puntos que yo puse, ¿verdad? Para ejemplo, no estoy diciendo que exactamente se van a encontrar los positivos. Y entonces lo que se procede ahora es que se repite la reacción, ¿verdad? Se repite la placa otra vez, pero en vez de poner 10 muestras, se toman estas 10 muestras de esta que está aquí, que es la columna A, con la fila 3 y se colocan en la placa nuevamente, pero de manera individual. Lo mismo sucede con la columna D y la fila 7. Y así sucesivamente con la F, con la H y con la K. Y entonces, ya entonces ahí tendríamos, ¿verdad? Si son 10 muestras, ¿verdad? Por cada pozo que fue positivo, pues en este caso habrían 50 muestras que había que confirmar con una prueba de RT-PCR con muestras independientes o no aglomeradas. ¿Y qué se logra con esto? Pues miren, aquí yo hice un cálculo más o menos, ¿verdad? Si lo pueden ver, voy a mover esto por acá. Este cálculo básicamente lo hice en base al ejemplo que di. Como bien dije, estos números van a variar dependiendo, ¿verdad? De las muestras que hayan, la distribución y cómo la persona que está haciendo el ensayo determine que es la mejor cantidad de muestras para colocar en un pozo para que la sensitividad sea la mejor. Pero vamos a partir de la premisa que sigamos con 10 muestras por pozo. Pues entonces, nada. Si lo vamos a calcular normalmente, si cada pozo fuera una sola muestra, pues serían 90 muestras por placas aproximadamente, ¿verdad? Porque si calculamos el total, son 96 y yo quiero utilizar por lo menos de esta columna 6 para controles, pues entonces podemos correr hasta un total de 90 muestras por placa. Y entonces, este proceso de RT-PCR, de la prueba molecular, dura aproximadamente dos horas. Por lo tanto, si en un periodo de ocho horas yo corro cuatro placas, pues voy a tener un total de 360 muestras individuales, de personas individuales, ¿verdad? Y eso vamos a decir lo que sería por día o por máquina. Versus, ¿verdad? Que si yo tengo 880 muestras que estoy probando, las puedo correr cuatro veces al día, tenemos un total de 3.520 muestras, ¿verdad? Porque yo hago este procedimiento cuatro veces en un periodo de ocho horas. Y entonces, pues, la cantidad es bastante drástica, ¿verdad? Estamos hablando de casi 10 veces la cantidad de muestras que se pueden hacer. Estamos hablando de que 360 muestras si se corren sencilla y 3.520 muestras si se corren aglomeradas. Obviamente, una vez se corran las aglomeradas, hay que hacer el próximo procedimiento, que sería entonces repetir la RT-PCR con las individuales. Y eso, pues, obviamente hay que utilizar más placas. Pero al final del día, estamos hablando de que estamos haciendo 10 veces la mayor cantidad de muestras en un tiempo récord, y, obviamente, se están utilizando menos reactivos. Y entonces, ese sería, ¿verdad?, el propósito de esto, ¿verdad?, de aglomerar esas pruebas para entonces, como hay tanta demanda de reactivos, ¿verdad?, y tan escasos, pues entonces estamos utilizando menos reactivos y estamos maximizando la cantidad de muestras que podemos hacer en tiempo récord. Este ensayo en particular que se está viendo aquí en la imagen es el ensayo molecular, ¿verdad? Porque estamos yendo directamente a identificar la presencia del virus utilizando su material genético. Y, entonces, obviamente, de esta muestra lo que se hace es que se toma, ¿verdad?, ese SWAT, ese hisopo nasal, donde contiene, ¿verdad?, moco y fluido corporal de la vía respiratoria, que entendemos que, obviamente, como es un virus que entra por la vía respiratoria, pues esté presente. Así que, sí, este para los efectos es la muestra, la prueba molecular. Tengo que hacer la salvedad, ¿verdad?, de que yo no me inventé esta metodología. Esto se ha estado usando en laboratorios por varios años ya. Incluso yo trabajaba en ese laboratorio hace ya casi una década. Así que, este, no es nada nuevo. Este, ¿qué es lo que se necesita hacer? Pues los laboratorios lo que necesitan es que con las herramientas que ya tienen deberían, entonces, hacer una prueba. Este, por lo menos con una placa. Este, sabemos que, obviamente, cada vez que se corra un ensayo, pues, obviamente, hay menos muestras. Este, eso hay que tomar en consideración, este, ¿verdad?, los factores limitantes. Pero, este, no obstante, es una manera fácil de hacer porque se puede hacer de manera, a nivel de placa, como se puede hacer a nivel de una muestra singular. Yo puedo poner 10 muestras en un solo tubito y correr ese tubito en PCR, este, y ver si funciona también. Pero, lo que queremos es, obviamente, hacer dos cosas. Queremos comprobar que el ensayo realmente funciona y que es efectivo y también queremos preservar la cantidad de muestras que tenemos, ¿verdad?, porque queremos hacer análisis con esas muestras. Incluso, utilizando esta manera de, ¿verdad?, de agrupación de muestras, se necesita tener más de una, o sea, cantidades suficientes para hacer más de un ensayo, ¿verdad?, porque tienes que hacer la agrupación y correr esa prueba molecular y luego tienes que volver a extraer esa muestra para entonces identificarla de manera independiente, este, de las otras muestras que estaban en el pozo. Así que, hay varias cosas que hay que tomar en consideración, ya sea la cantidad de muestras, este, si el ensayo realmente funciona y bien importante que en el ambiente que se esté creando, ¿verdad?, donde se está preparando esta placa, que esté libre de contaminantes porque, este, una vez se contamine un pozo, pues no sabremos a ciencia cierta si realmente fue un positivo real o una contaminación y para eso es que está la columna de los grupos de controles, ¿verdad?, para que nos indiquen que el ensayo se hizo de manera, este, efectiva. El beneficio sería que esa data la tuviéramos más, o sea, más rápida, en qué pueblos están, ya tenemos más o menos una idea, ¿verdad?, con las pruebas que ya se han hecho que el Departamento de Salud ha publicado, pero esos números no son reales, o sea, son reales, pero no nos están dando la imagen real, a tiempo real de cómo está el nivel de infección en Puerto Rico. Así que, y si vamos a compararnos con otras naciones, ¿verdad?, lo que han hecho para realmente controlar la situación en sus respectivos países es eso mismo, es que no es una sola cosa, ¿verdad?, no es solo una herramienta el hacer muchas pruebas, es el hacer muchas pruebas a la mayor cantidad de personas posible y hacer, ir de la mano con el contact tracing. Este, sabemos que el 40% de las personas asintomáticas que pueden tener el virus los están expresiendo. Así que, si se hacen las pruebas a gran escala, podemos identificar esas personas que son asintomáticas, que quizás no se les está haciendo el sentimiento de hacer la prueba, ya sea molecular o serológica, porque estas personas no están mostrando síntomas y ahora mismo la regla dice que para tú recibir una prueba, tú tienes que ser evaluado por un médico y que ese médico te refiera a que te hagan la prueba. Así que, si podemos remover esa obstrucción, ¿verdad?, de tener que buscar un referido y simplemente hacer la prueba a todo el mundo, pues entonces sería mucho mejor, ¿verdad?, porque entonces así podríamos incluir a un sector más grande de la población y podemos tener una imagen más amplia de cómo está la prevalencia de la infección del COVID en Puerto Rico. ¡Gracias!